Gracias, buenas tardes, Sal y como adelantas. Tras un recorrido por varios mercados populares de la capital, los consumidores que salieron de compras este lunes para abastecer sus despensas ante las medidas adoptadas por el gobierno para contener la propagación del COVID-19, se quejaron y aseguraron que ante la crisis, los detallistas se han aprovechado de la situación ante la mirada indiferente de las autoridades competentes. La berenjena una 30 pesos y 20 pesos una. La libre jengibre 300 pesos. Y más productos que han estado, la mayoría están caros, casi todos, casi todos. La tica de limón es 400 pesos. ¿A dónde vamos a llegar así, digamos usted? En vez de tener consideración, están abusando del consumidor. Cuando el mal está revuelto se pesca, quizás ellos no pudieron subirlo alguna vez, lo subieran ahora. Entre los alimentos que presentan variación en el precio están el limón, el huevo, el berro, así como el jengibre, la chinola y otras frutas, que según los comerciantes este lunes llegaron más caros al mercado por escasez en el campo ante la sobredemanda que causaron las compras de pánico por el coronavirus. El acuarema sube el limón. Lo tenemos aquí el limón, la docena, 180 pesos. Como está esta situación ahora mismo, no tienen otra opción que comprarla, porque tanto eso es utilizable para impedir un poco el virus. La directora de Pro Consumidor dijo estar al tanto de la situación y sugirió a la población sustituir los productos que presentan alzas por otros que contengan las mismas propiedades alimenticias. Si es necesario, Pro Consumidor va a ser el primero que va a pedir medidas de excepción para fijación de precios. Nosotros de momento estamos con un operativo masivo de revisión en los colmados y un operativo masivo y un contacto permanente con las principales cadenas de abasto del país. Sobre el desabastecimiento de gel antibacteriano, Anina del Castillo garantizó que desde este lunes se va a regular su venta por las disposiciones que tomó el gobierno al respecto y porque algunas empresas han hecho donaciones de alcohol. Es toda la información que tengo. Retorno con ustedes al set de noticias.